¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque supongo que será ¡Mami! Lo primero que se me ha ocurrido, ¿no? Por no decir papi, me es igual Vamos a ser inclusivos ¡Sai Depensin! Vale Oh, se puede jugar con mando Vale, vamos a mirar primero de todo ¡Me lo pone a tope! Lo que más gracia le hace es que pide Bueno, igual la demo no Pero me hace gracia porque el juego pide Una tarjeta 1060 Yo tengo una 1050 Y me lo pone todo a tope Supuestamente mi PC me pone Me pone los juegos A la mejor calidad que puede Mira, ahí ha habido un salto Ah, no puedo tocar nada más No Pues vale No puedo tocar Ni el lenguaje ni nada Vale Pero ya habrá palabras en este juego El otro tiene las alas en el culo ¡Venga! ¡Venga! Es una demo, eh Recordad El juego está en Kickstarter Y no sé cuándo salta Vale Ah, vale Ah, vale, vale Que tengo que mantener pulsado Vale, vale, vale Ok Si... Si es una demo Supongo Quiero volver a mirar Mira, ahora sí me dejará ¡Eh! Ahora el lenguaje me deja ¿Chinese? ¿English? ¿Chinese? No sé cuál ¿Sonido? No, antes no sé por qué me ha dejado Eh... Me sigue poniendo todo a tope Ok, yo veo ahí el personaje Que tiene cuadraditos O sea, los polígonos Pero vuelvo a decir Es una demo, ¿no? Hasta que salga el juego Lo importante es que se juegue ¿Eso? ¿O es que tiene...? No sé O es que es así el personaje Pero me sigue Me sigue haciendo gracia Hay indies Que te piden Tarjetas de la de Dios Van fluidos Y luego hay otros indies Que te piden tarjetitas Bueno, ha caído De la misma posición ¿Vale? Ha reutilizado ¡Ay, mierda! ¡No! He quitado la... Vale, ya voy a disculparme He vuelto a poner la cinemática Porque... No sé No se ha saltado la cinemática Pensando que tenía que mantener pulsado Ahora la dejo Y seguimos Yo pensaba que este bicho Iba a comerme ¡Mirale! ¡Mirale qué majo! Las texturas de... Igual pone las texturas a tope Pero... La tarjeta gráfica... No sé No entiendo Porque el personaje se ve bastante bien O sea... Quitando... Esa raya Porque el padre está como... Le ha ayudado el hijo Y el padre... ¿Sabes? Somos un ser de luz Y necesitamos... Me hace gracia la rayeta Me parece que la han... La han pegado ahí Y la han partido con la mitad Pero bueno Vale ¡Miau! Vale Tenemos que buscar a los... Estos Seguimos... Seguimos herido Herida Perdón Tenemos... Cuatro patas Más las dos manos Vale Spring No sé No sé qué botón me ha puesto ¿Podemos saltar? No Amigo Parece que la... Que la... Como... Como la canción... A ver qué hay por aquí Vale Ah Por ahí volvemos ¿Y esto? Uno de 40 O sea que hay coleccionables Bueno Tiene todo el sentido del mundo Que va a haber coleccionables No sé Mal La verdad Dios La... La iluminación Está mala Igual ha sido por la cinemática Al principio El bicho ese Se ha visto así O igual porque es un bicho Que no importa Tres pares de cupones Ah Vale 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 O sea que va a ser Uno de esos juegos de puzles Como el que traje de... De los... De los gruts Esos Eh Se me está gastando mi luz Se me gasta la... Espera ¿Me estás diciendo en serio? Se me gasta la luz Ñeo ¿Cómo hago esto? O sea que tengo que hacerlo todo rápido ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Me comen? No entiendo ¿Me voy a morir? Si me quedo sin... ¿O es porque corro? No Creo que es porque corro ¿Verdad? O sea porque estoy corriendo ¿No? No Puede ser Puede ser que... El correr en este juego Eh Interactuar ¡Hostia! Me estoy mirando A ver si veo que lesionables Ya que me he picado ¿Qué hay? ¡Mira! Ahí hay uno Llevamos dos Vale ¿Quién eran esos bichos? Por cierto Esos bichos me matan También Es que me ha aparecido aquí Vale Me ralentizan Vale Los bichos me ralentizan ¡Fuera! No cabrón ¿Qué haces? Vale Por ahí no hay que ir Vale La iluminación está on fire Mierda Por aquí Por aquí Por aquí sí es Se ve bonito ¿Eh? Se apagará todo En algún momento Vale Que ir ahí ¡Hostia! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Menos mal No, no Por ahí hemos ido ¿No? ¿Por qué? Sale ahí ¿Eh? ¿Y eso? ¡Quita! ¡Pesao! ¡Picho del demonio ¡Fuera! ¿Esto qué coño es? ¿Cápsula? Bueno ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? Así como Especie de walk-up Será Será la historia De qué es lo que está pasando Con los niños ¿No? Supongo Vale, sí Y correr Te gasta Y estos también Estos bichos Estos bichos Me están robando Lo que es ¡Fuera! ¡Pesao! Mierda Vale Esto es un puzzle Por lo que veo No entiendo Qué hace esto, tío ¡Hostia! Abre un poquito ¡Niao! Bien Otro Otro coleccionable Tío Pero te morirá Si te quedas sin energía O simplemente No puedes correr Hay otro Otra de esas cosas Bien Tres de cuatro Están rando Supongo que se haré Por ahí Así que voy a mirar Qué hay aquí Un cristal enorme Por lo que veo Sí Vale ¡Wow! Adiós Vale Ok Y si me dejo caer Por aquí ¿Me muero? Vale Vale, vale, vale El bicho El bicho es listo Y hace una especie de burbuja Que luego vuelve para allá Podría usar la burbuja Para O podía saltar Que paso tiene cuatro patas No sé Podría correr Echar una buena carrerita Y llegar hasta ahí Pero bueno No quiere Vale No sé por qué Este tipo de juegos A veces me relaja Cuando los juegos ¿Sabes? Que son como que Te quedas un poco Inóptico Pues me pasa Y ya me he quedado Con la mitad de la energía Así es que ¿Y ahora qué? ¿Me llega? ¿Y ahora qué hago? Claro Vaya Vaya hermano Vaya Hostia Qué susto me ha pegado No lo saques tú Ahora tengo una pregunta Si eso está agachado ¿Tengo que dar toda la vuelta? ¿O? Vale No Me falta dar toda la vuelta O sea El juego Lo suficientemente listo Como para decirte Que no hace falta Venga Venga Vamos a abrir Vamos a abrirnos Yo creo que la cinemática Que la cinemática No renderizaba bien Al personaje Me da bien Porque O sea No sé Yo lo veo detallado Ahora todo ¿Eh? ¿Qué coño le está pasando Al bicho? Hostia Tú Cuidado Cuidado El rino Tú El 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 ¿Puedo nadar? O sea ¿Puedo? 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 ¿Puedo pasar? No No Dice El agua me da miedo Vale ¿Y por aquí? Voy Llame O sea Como para encontrar a los ¡Eh! Se está ahogando ¿No? Mierda Algo le está pasando A mi personaje Si mirad Ya no Ya no corre Ya no puedo correr Bueno Si le doy a correr Estoy gastando Encima El papá ¿No? El papá se ha caído al agua Que ya Ya voy Encima estoy mal Tío ¿Cómo le voy a ir? ¡Ay pobre! Es como un perrito Que se está ahogando Tío Y el otro hijo Espera Tengo una pregunta Quiero probar Epic Low Medir High Si lo pongo Si lo pongo Espera Vamos a poner Esto a High Vamos a poner esto a Epic Y las texturas a Epic A ver lo que pasa Por curiosidad Hostia Como se nota ¿No? Lo que se ha notado ¿No? En ponerlo en épico ¿No? ¡Ja! Ahora sí que se ve bien Esto Ahora sí que se ve bien Los bichos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No hace gracia Cuando pasa eso En el PC Tío La cuestión es Tirará bien Mira a ver Ya no notamos Ahora el personaje Se ve de puta madre ¿No? Se está diciendo O sea que si no lo pones En ultra Las texturas O sea Son una mierda Literalmente O sea No lo puedes poner Ni en medio Tío Porque si no Es una mierda Vale Soy el papá Soy el papá No la mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chupa papá Chupa papá Chupi papo Ay, Dios, qué bueno Pues... Tira bien, ¿eh? No sé qué decir O sea... Parece igual He horrible ¡Eh! ¡Ya no gasto! ¡Eh! ¡Ya no gasto energía! ¿Ya? ¿Y cómo... ¿Y cómo demonios saltamos? ¿Y no puedes empujar esto de aquí? Oye, pues se mueve, ¿eh? Lo he puesto así con la textura Se han mejorado los bichos estos Se ha mejorado el bicho principal Y se ha notado, o sea, literalmente Se ha notado bastante Sin contar de que el PC Lo mueve igualmente Así que no puede ser ¡Ay, qué me adelanto, chaval! ¿Es que pone dos? Si al final solo le he quitado a uno, tío ¡Hostia! ¡El mundo es grande, eh! ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! ¡Mirad, eh! ¡Mirad todo! ¡Buah! Lo que hay para explorar, chaval ¡Buah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro de mi especie! ¡Es otro de mi especie, verdad! ¡Es otro de mi especie, no! ¡Eh! ¿Se me está gastando? ¿Por qué? Sí, ya estaba recuperado ¡Eh! ¡Ahí he visto otro! ¡Mira! ¡Ahí al fondo hay uno! ¿Viste el bicho? ¡Ah! ¡Le he cambiado el color! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Que se le cae! ¡Wow! Pues uno ha caído ahí, eh Uno de mis compañeros, creo Mira, hay otro recuerdo ahí ¡Hostia! Lo que es subir a los sitios, tío Lo que es subir a los sitios Vale Eh, amigo Te doy a la X, eh Bueno, lo que es la X La A ¿Y esto qué hace? ¿Con eso? ¡Ah! Para Pod ¡Hostia! Casi pudo ver todo lo que Con lo que se interactúa, ¿no? ¿Qué me dices? ¡Qué guapo! ¡Perfecto! ¡Nieee! Antes de ir ahí, amigo mío Eh... Me da Que Habrá que empujar cosas, ¿no? ¡Eito! Sí, para tapar eso, seguramente ¡Eh! ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque yo aquí Me lo estoy pasando Eh... Teta, ¿sabes? Me lo estoy pasando teta Y... Y no me estoy fijando Mira, 19 minutos Me continúe un poco Porque me estoy... Me lo estoy pasando teta Y como he quitado Un poquito de... La ha tirado, ¿no? Abajo, ¿no? Sí, la ha tirado Y ahora ya no habrá agua Sí, no hay agua Perfecto ¿Qué cojones? Hola Hola, tú no haces nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Que son pequeños! ¡Son hijitos! ¿Qué me dices? Hostia Me estaron, me estaron Me estaron Me estaron Sí, claro Si me tiro por aquí Ah, vale, vale ¿Qué cojones? Ha sido eso Vale Perfecto Oh Oh Ito Ito Vale Eh Hostia ¡Auxilio! Vale Vale Se ven bien mejor los personajes, tío Está ahí, ¿eh? Vale No sé qué hay que hacer aquí Pero eso ha sido porque ha caído uno de mis compañeros abajo, ¿eh? Literalmente Vale Eh ¿Se mete en el agua? No, ¿no? No Vale Y ahora lo coge No he dicho nada No he dicho nada Ahora lo coge Vale Y con eso podría hacia la otra zona Venga, va Tú Cierra esto Corre Ito Cogemos eso Si nos acordamos Cambiamos Amigo Que lo cojas, coño Es pesado Es decir, basta Ven aquí A ver ¿Dónde colocamos eso? Ahí Perfecto Hacerse, tío Para toda la familia, tío Y ese plan ¡Ey! ¡Que estoy aquí! ¡Ey! ¡Lisen! ¡Ey! ¡Lisen! ¿Lisen? Y todo lo que tú me digas, chaval A ver ¿Qué hace esto? Estamos haciendo escalerita, ¿no? ¿No? ¡Poco! ¡Ey! ¿No? Estamos haciendo escalera, ¿verdad? ¿O no? Vale, ¿y ahora cómo lo muevo? ¿A ella no se puede mover? A ella lo hemos jodido, ¿no? ¿Y ahora? Ahora lo hemos jodido Literal Porque él no lo puede mover Hacia un lado ¡Bien! Otro coleccionable Bien ¡Seis! Joder, hay 40 O sea que El de este Tiene que ser O sea La demo tiene que ser larga No viene Tío Mira el agua Mira el agua Te voy a dar yo Claro Pero es que ahora hay un problema Aquí Yo no puedo mover eso ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo hago yo esto ahora, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me dices? ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? ¿En serio? Ojo ¿Qué me estás container, tío? Los puzzles son muy tontorrones Pero me impresionan, ¿eh? Me están impresionando bastante Eso es Ahora ven aquí Y empujas Y así cierras el agua Podemos bajar Y el bicho baja ¡Vamos, Rino! ¡Venga! ¡Pégale! ¡Eh! Puedo mover el bicho Y ahora Eh... Dale Dale ¿Hasta dónde lo llevara? Que es distinto Vale Supongo que hasta ahí, ¿no? Ya ahora menos no lo sé No Ahí está bien, creo Ahí creo que está bien, ¿eh? Oye, amigo Podrías Creo que ahí lo tienes bien, ¿no? Ah, vale Tengo que subir yo No, o sea El bicho es incapaz De poder subir solo Y el padre ha subido Cuando no ha subido Pero bueno Queda uno Vale Eh... Me he perdido ¿Qué dirección? Vale Mira, me caigo Vale Siete No sé vosotros A mí me está gustando bastante, ¿eh? Es como muy colorista, tío Vale El bicho de antes, ¿no? Joder, chaval Es una especie de hipoputa Mudo enorme, tío Pues bueno, mis felinos felinas Esto ha sido Siari De Bechini Es una demo Que, pues eso Está en Steam Podéis probarla en Steam Para ver qué tal está el juego Yo... Me ha gustado Me ha parecido bonito Y... Me hace gracia eso Que pida Pida una gráfica Mil... Mil sesenta Con cuatro rams Yo tengo una mil cincuenta Tira Lo he puesto todo en épico No sé si se verá en el... En el... En el vídeo que he puesto Si no se ve, pues yo lo digo Lo he puesto todo en épico Seguí jugando Y no había ningún problema O sea... Es que me ha hecho... Me ha hecho esta gracia Pero bueno No suelo llevar al máximo Los juegos Porque tampoco Pero... Si que me extrañaba Que al principio Digo ¿Sabes? No se ve mal ¿Vale? No se ve mal Pero me hacía gracia Que en el personaje Se le viera ¿No? La raya de... De los polígonos ¿No? Y dicho Voy a subir Y luego se vio mejor Hasta el efecto De los rinocerontes Eso Bueno, rinocerontes Bicharracos con... Con... Con escudo en la cabeza Estaba mucho mejor Son puzles sencillitos De irse fijándose En el ambiente Eh... Luego seguí jugando Un poquito más Y ya estabas en la caverna Donde... Creo que había más expansión O sea... Había... Maneadas de solucionarlo De vete para acá Vete para allá Igual mareaba un poco Que la perdí Que el sitio fuese Tan grande Y que pudieras ir A tantos sitios a la vez Sobre todo Que usaras Esos trampolines Porque había... Había un sitio Donde podías usar Como... Diez trampolines Y decía... Claro, los diez Te llevarían a un sitio Distintos Para... Para puzles distintos Pero decías... Hostia, diez trampolines Tú... Igual es marear un poco La perdiz Ojalá que no Ojalá que cuando salga No sean puzles Tan complicados Pero bueno Me ha gustado Tiene su lenguaje Que da igual si... Bueno... No sé Yo creo que no han hablado En inglés Yo creo que han hablado Extraterrestre Pero bueno Y... Solo ha habido un problemita Solo ha habido un problemita Que ha sido al cerrar el juego En el momento que cerre el juego Eh... Se sigue ejecutando He tenido que cerrar Steam Para que se cerrara automática Totalmente Porque si no, no... Eso jugando ¿Vale? Que es una demo ¿Vale? Que al final Pasa lo que pasa En las demos Pero bueno Puede ser un indie De estos bonitos Donde la música El trabajo De visual ¿No? Que los puzles No tengan que ser complejos Que no sea un juego Que la gente diga ¿Te acuerdas del... Sairi? Sí, me acuerdo del Sairi No, sin más Que es una pequeña experiencia De cada uno Como estos juegos Que suele haber O como cuando traje El de los arbolitos Pues eso Sin más, gente Me despido Y espero que os haya gustado El juego de Sairi Es bonito, la verdad Es bonito De vez en cuando Hay que traer Cosas que casi nadie jugaría Para hacerlas conocer Y que los indies Pues que poco a poco